Nosotros tenemos este local de abril de este año, inauguramos este local acá en el centro. Tenemos otro local en el barrio Fontana, Maipú y Armada Nacional. Ese lo tenemos del año pasado, en abril también. ¿Cómo está el tema de las ventas arrancaron en abril y durante la pandemia? En esta área, las ventas desde que comenzó la pandemia se potenciaron, aumentaron muchísimo. Nosotros justamente abrimos esto en época de pandemia, así que imagínate que nuestra expectativa de venta no se comparaba con lo que realmente fue. Era empezar un negocio nuevo y fue todo un desafío, pero mediante la bendición de Dios, nosotros estuvimos en el momento justo con el producto justo en la época de pandemia. Así que nuestros niveles de ventas fueron creciendo y mediante eso pudimos abrir este segundo local. Bueno, cuando decís el negocio justo, ¿a qué te referís con eso? ¿Qué venden ustedes acá? Nosotros vendemos todo lo que sea artículo de limpieza, de la parte de los jabones, todo lo que sea en producto envasado. Nos vendemos artículos sueltos, todo lo que sea artículo envasado de las marcas Unilever, de P&G, un poco de lo que serían productos de perfumería, digamos, y plásticos. No sé si después lo van a hacer en algunas tomas, todo lo que sea plástico, latonas, fuentones, baldes, productos en general. Pero son los productos que justamente en época de pandemia, porque la gente comenzó a limpiar mucho más a fondo, se potenciaron las ventas, digamos, fueron mucho más recurrentes estos productos. Y además de que también tenemos la parte de aromatizaciones ambiental, que justamente como la gente también estuvo mucho en su casa, todo lo que sea para que tenga mejor aroma al ambiente, también surgió mucho. Y además de eso, nosotros tenemos la parte de higiene personal, que serían los alcohol etílico, alcohol en gel, los barbijos, que justamente ahora, por ejemplo, tenemos promoción en KN95. Y son todas las cosas que se están vendiendo desde que comenzó la pandemia. Bueno, ¿ustedes qué medios de pago manejan acá? Nosotros manejamos pago en efectivo, pago por tarjeta de crédito, débito, por QR, con mercado pago. Por ejemplo, nosotros tenemos un negocio de venta mayorista y minorista. Nuestros precios son a partir de 6 unidades, nosotros tenemos lo que sería venta mayorista. Hay muchas familias que suelen venir a comprar y quizás no te lleva todos los productos al por mayor. Pero también se les hace un descuento. Por más que no sea un producto mayorista, pero te están llevando como un consumo familiar, también tenemos un descuento para esa gente que viene a hacer como una compra mensual. Bueno, o sea que no hay excusa entonces para no ir a comprar. Sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, en el barrio Fontana tenemos muchos vecinos que nos hablan, nos comentan que tenemos buenos precios. Así que imagínate, a esos buenos precios siempre se les hace algún tipo de descuento. Bueno, ¿cómo está el tema de las restricciones que se hacen las 19 horas? Bueno, respecto a las restricciones, nosotros nos va bien, pero cuando era el horario extendido hasta las 8 o más, se vende mucho más, porque la gente justamente en este horario de las 19 es cuando recién se está moviendo. Entonces, entre las 18 y las 19 es cuando comienza a salir la gente, comienza a haber un momento mucho más grande y ya tenés que cortar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros creemos que sería genial que se expanda un poco más el horario porque te corta mucho. Y nosotros tuvimos alguna semana que abrimos de corrido y el formoseño de corrido a la siesta descansa. El formoseño con la siesta es primordial, digamos. Entonces, es en vano esos horarios porque no hay ventas. Y el momento donde hay ventas tenés que cortar. Entonces, imagínate que ayuda un poco el delivery, pero son otros costos. No es lo mismo que vos estés acá en tu local y que vos puedas venderle a la gente que está viniendo a que vos tengas que llevar un combo a un cierto lugar y ya perdiste un tiempo de venta que atendiendo en tu propio local se exponde mucho más, o sea, tenés mucha más capacidad de venta. Así que realmente el tema de las retenciones es algo que nos juega muy en contra a los comerciantes. Bueno, entonces, para saber, ¿nos podrían dar los horarios que están trabajando? Nosotros estamos trabajando de 8 a 1 de la tarde y después trabajamos de 16 a 19. Gracias por ver el video.